Este viernes se cumplieron las exequias del periodista, compañero y amigo Alberto Marino Castillo Patiño. CNC Noticias Buga acompañó al colega hasta su última morada. El cuerpo de Alberto Marino Castillo Patiño estuvo por día y medio reposando por última vez en su hogar, a donde le llevaron varios presentes como homenaje a la labor desarrollada como periodista y por su don de gente. La celebración eucarística se concentró en la iglesia de Santa Bárbara, donde el féretro estuvo acompañado por familiares y amigos. En este recinto, propios y visitantes se unieron en oración en memoria del amigo que el pasado miércoles 22 de agosto dejó este mundo. La ceremonia religiosa estuvo acompañada por artistas que con sus acordes musicales y voces le dieron el último adiós. Igualmente, los diferentes medios de comunicación, como entidades públicas y privadas, exaltaron los más de 20 años que dedicó Alberto Castillo a informar a los bugueños y vallecaucanos. Luego de la ceremonia religiosa, el cortejo púnebre se dirigió al Camposanto, donde el cuerpo del comunicador, periodista y amigo fue cremado. Alberto Castillo, que descanse en la paz del señor. William Octavolo Aiza, CNS Noticias Boga.